El tiempo se ha convertido en mis flores de vino Porque me está quitando las cosas queridas Ahí se lleva la juventud de mis años floridos Y al fin se va llevando hasta mi propia vida Ahí se lleva la juventud de mis años floridos Y al fin se va llevando hasta mi propia vida Ya me quitó la niñez de mis hijos Y hoy no puedo verlos jugando en el patio Como la juventud de mis padres queridos Solo puedo verlas plasmadas en retratos También se fueron algunos amigos Que andaban conmigo cuando eran yaños También se fueron algunos amigos Que andaban conmigo cuando eran yaños Que bailes, que bailes, que bailes Son las cosas del tiempo Que bailes, que bailes, que bailes, que bailes Ahí... El mundo se está quedando hasta sin sentimientos Se aleja del corazón las pasiones sinceras Se mueren todas las flores de la primavera Y todos por la imparable carrera del tiempo Ahí se mueren todas las flores de la primavera Y todos por la imparable carrera del tiempo Ya se perdieron las cartas sentidas De aquellos amores de mis viejos tiempos Oigan... Hay la inspiración de mi musa querida Que era un canto alegre, hoy es un lamento Y la que ha sido el amor de mi vida A veces me mira con resentimiento Quiero tiempo... Llega, que hago laratulations Y la que ha sido el amor de mi vida A veces me mira con resentimiento ... Oigan, la pizzarla, ya... Ya la guitarra, ya ! Hola... La guitarra, ya tanto... Ahí se dio el vino, ahí 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 Ahí, un suelo Ahí, un suelo Ahí Ahí Ahí. ¿Se llama? ¿Qué bien? ¿Tú qué? ¿Qué graba? ¿Qué es la vida de Hugo? Escuchen por favor, escuchen esta trofa. ¡El hombre! Me tiendes que tú, Miguel. Por la parte, se entra en la apariencia... Se llama la vida... Hasta de Dios y su inmensa ternura... ...y todas las intenciones de paz y cordura... ...se pierden bajo la sombra y la indiferencia... Cáitona, las intenciones de paz y cordura Se pierden bajo las sombras de la indiferencia Desperdiciamos un precioso momento Buscando las metas que nos prometimos Y soportamos con remordimiento La triste nostalgia de los tiempos y dos Y las promesas que no se han cumplido Las cubre el olvido por culpa del tiempo Y las promesas que no se han cumplido Las cubre el olvido por culpa del tiempo